La inteligencia artificial y el mundo digital nació en el ámbito anglosajón, nació de empresas privadas, sobre todo la IA, anglosajonas, y lógicamente que utilizaron el inglés. Y entonces se puede decir, según los primeros datos, que sólo el 10% de los datos que se utilizan en el ámbito de la inteligencia artificial lingüística, que luego se mezclan con los datos estructurados numéricos y con las imágenes, por eso llamamos el mundo multimodal, sólo el 10% son en español. Entonces, ahí tenemos que hacer muchísimo trabajo porque hay que evitar sesgos, hay que asegurarnos de que nuestra materia prima, el español, figure en esas bases de datos, y luego que todo lo que se desprenda de allí, las aplicaciones, etc., no tengan sesgos, sino además hablen el español, que se habla aquí, que se habla en Buenos Aires, que se habla en Andalucía, con todos los matices y todas las riquezas, que ahora no lo tienen. Por tanto, esta es nuestra misión, es la misión, una de las que tenemos en el PERTE de la nueva economía de la lengua, que es utilizar recursos de la Unión Europea para reducir esta brecha, abrir ámbitos de trabajo y asegurarnos de que juntos conseguimos lo que el director expresó como gran voluntad.